muy buenas a todos mi gente que tal estamos el día de hoy sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de genera tu sueldo de lc muchachos la invitación siempre queda muy pendiente para todas y cada una de las personas que aún no están suscritas al canal para que se suscriban y tienen la campanita de notificaciones para que estemos muy pendientes de todos y cada uno de mis próximos vídeos dos invitaciones más como siempre la primera recuerden seguirnos en nuestro canal de telegram canal el cual estamos generando todos y cada uno de los comprobantes de pago que hemos estado de las aplicaciones que hemos estado trayendo a el canal y a su vez generando los recordatorios por si ustedes aún no se han visto alguno de mis últimos vídeos como segunda como segundo recordatorio vayan a seguirnos a nuestro canal de libri una plataforma muy similar a youtube pero la cual vamos a estar ganando dinero por ver vídeos subir vídeos y por seguir a los creadores de contenido que nosotros queramos seguir por lo tanto invitamos todos están para que hagan parte de estas dos plataformas el día de hoy muchachos vamos a traer el top 5 mensual de las mejores aplicaciones para ganar dinero a nuestra cuenta de paypal en septiembre de 2020 puesto número 5 muchachos atapul es una de las mejores aplicaciones que tenemos para ganar dinero haciendo encuestas como pueden ver en este momento tengo una encuesta de 0.48 centavos de dólar que me pueden dar siempre y cuando finalice la encuesta si vamos a comprobar saldo podemos ver que tenemos tres pagos y esos tres pagos casi 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 que suman 16 dólares si es que no lo suman en ese momento no quiero hacer la cuenta es muy sencillo ganar ustedes también pueden invitar a sus amigos por cada invitación les van a dar un total de 0.6 centavos de dólar y aquí está en la parte de las encuestas como pueden ver una encuesta de 0 con 48 centavos en este momento tengo 0.01 centavos y si queremos retirar vamos a la parte de donar podemos donar desde un dólar podemos retirar a paypal desde tres dólares y podemos retirar a ethereum desde un valor de 10 dólares puesto número 4 muchachos y como pueden ver si es clip clubs más adelante con les voy a hacer un vídeo explicando por qué hay unos bloqueos con los mínimos de retiro aquí en la aplicación pero esto no indica de que la aplicación no siga pagando de hecho la aplicación está pagando está totalmente funcional y por ende la dejo en el puesto número 4 por esos errorcitos que hemos tenido no lo voy a escalar muchísimo más si ustedes van a la parte de aquí de rescatar o redeem en inglés y ponen el código de referido que está por aquí o en la descripción van a comenzar con un dólar gratis en la aplicación mínimo de retiro de tan sólo 10 dólares en este momento están bloqueados por lo tanto el mínimo son 20 dólares es un poco alto sí pero más adelante lo van a terminar de organizar muchísimos métodos para ganar aquí viendo vídeos votando por aquí en esta sección de por votar por los vídeos que son más graciosos esta sección se desbloquea una vez tengamos la cuenta de una cierta cantidad de días y una cierta cantidad de tiempo vamos a la parte de juegos y podemos ver que tenemos acuarium coin cat texas holdem están en mantenimiento aquí con brainail y esta parte battle blocks que si ustedes no han visto el vídeo pues invitados todos para que vean el vídeo del canal sobre qué es este juego vamos a la parte de recompensas podemos girar la ruleta podemos abrir cofres podemos aquí en rasque y ganas y podemos también tener vídeos subidos aquí a la aplicación para poder retirar y ganar muchos más puntos puesto número 4 muchachos clip clubs el puesto número 3 tenemos a la aplicación tata games una magnífica aplicación de unos desarrolladores bastante bastante serios y con los cuales podemos tener pagos totalmente asegurados en este caso estoy a punto de llegar al mínimo de retiro que son 100 mil diamantes estoy a 90 ahí estoy ahí 800 780 diamantes para poder realizar el retiro y una vez me llegue el retiro los voy a estar mandando este comprobante por el canal de telegram muchísimas formas de ganar tenemos la parte aquí de el slot tenemos la parte aquí de la ruleta tenemos scratch tenemos varios minijuegos tenemos en la parte del login diario tenemos en pues como unos retos diarios tenemos la parte de invitar amigos hay muchas formas de ganar dinero aquí y la verdad siempre la aplicación siempre y cuando se les den un buen uso van a ganar muy buen dinero como lo decía en el mes pasado si de pronto llegan al mínimo de los 100 mil diamantes y van a retirar y les dice que deben estar un poquitico más activos pues es debido a que muchas veces no estamos bien activos en los juegos por lo tanto los invito a que exploren los juegos jueguen de vez en cuando juegan un poquitico si gasten algunos rayitos de energía y así podrán desbloquear el mínimo de retiro aquí y que ustedes puedan retirar su cuenta de paypal puesto número 3 tata games puesto número 2 muchachos y no me puedo decidir porque son dos aplicaciones excelentes con las cuales podemos ganar una muy buena cantidad de dinero vamos a comenzar con el primer digamos supuesto y sería scratchy scratch dark una muy buena aplicación mínimo de retiro de tan sólo 0.02 centavos de dólar y como pueden ver tenemos 1230 diamantes 50 scratches y como podemos ganar dinero aquí vamos a la parte de get scratches podemos tener la parte del vídeo de pues el login diario que nos da 20 scratches tenemos la parte de vídeo cada hora otros 5 scratches y tenemos la parte del muro de ofertas obviamente también tenemos la sección de invitar amigos por cada amigo que nosotros invitamos y que digiten el código que nos va a aparecer a nosotros aquí en este caso 38 f7 si en este caso van a ganar tanto ellos como nosotros 20 scratches como ganamos vamos a que la página principal comenzamos a raspar la pantalla ganamos tres diamantes se nos suman a la derecha y como pueden ver los scratches bajaron y así sucesivamente mínimo de retiro muchachos vamos a la parte de withdraw como pueden ver aquí un total de 0.02 centavos de dólar ahora ya van a ver porque también recomiendo la siguiente aplicación como pueden ver si scratch es de los mismos desarrolladores misma 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 temática lo único que tenemos que hacer es la parte de aquí vamos a cancelar vamos a la parte de get scratches y como pueden ver el mismo el regalo diario 20 scratches el regalo de cada hora 5 scratches muro de ofertas tenemos la parte de invitar amigos 20 scratches para ustedes y para nosotros y a su vez tenemos la sección de los scratches raspamos la pantalla ganamos 16 diamantes van a la derecha y los scratches van bajando así es el funcionamiento de estas dos aplicaciones si vamos a la parte de withdraw vamos a lo mismo 0.02 centavos de dólar por ende muchachos no me podía decidir por una de las dos porque las dos son exactamente igual de buenas por lo tanto puesto número 2 scratch scratch dark y si scratcher buenos y sin duda el puesto número 1 indudablemente va a seguir siendo givey una aplicación magnífica para ganar dinero en la cual podemos ganar dinero aquí entrando a estos mini sorteos que hacen cada equis tiempo como pueden ver hay muchos sorteos y depende pues también el monto de valor tenemos la parte en la segunda sección de hacer el login diario como pueden ver ahí ganamos cuatro monedas y tenemos la parte de aquí los cofres ahí también obtuvimos unas monedas estamos aquí a memorizar se nos va a contar el tiempo una vez termine la hora podremos recoger la recompensa tenemos la parte de tres minijuegos como pueden ver dice 6 de 6 las vidas una vez terminemos las vidas este corazón sitio arriba que dice max va a estar haciendo una cuenta atrás de una hora cada hora nos van a dar una energía más y tenemos la opción también de invitar a nuestros amigos nos dan 130 monedas por ustedes bueno porque su amigo se registre con su código de referido si con su cuenta y confirma su número y una vez lleguen a las 500 monedas nos van a dar 240 moneditas más por lo tanto muchachos muchas muchas formas de ganar dinero si vamos a la parte de retirar podremos ver que el mínimo de retiro aquí vamos a recoger es de en revolt 0.0 si mal no recuerdo 0.1 centavos de dólar como lo pueden ver aquí abajo solamente que yo no sé cuál es la plataforma de revolt y si vamos aquí a la parte de paypal pueden ver que el mínimo de retiro es de 0.29 centavos hace un día si se me olvidó compartir de hecho él esa imagen el mismo día que apareció tenían problemas con paypal por lo tanto el mínimo retiro iba a ser de un dólar pero 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 ya en cuestión de horitas solucionaron ese problema y ya estamos en el mínimo de retiro de 0.29 centavos de dólar como podemos hacer el cambio de puntos vamos ahí como pueden ver tenemos 263 puntos vamos a esta sección y seleccionamos aquí más por lo tanto 238 monedas 0.02 centavos vamos a continuar y tenemos 0.26 centavos de dólar en la aplicación muchachos puesto número 1 y así que me despido ustedes familia no sin antes de recordándoles que pueden suscribirse al canal activar campanita notificaciones ir a nuestro canal de telegram también seguirnos en nuestro canal de libri y aquí en el canal recuerden que tenemos la nueva sección de unirse en la cual ustedes puedan ser parte de una familia mucho más cercana conmigo y yo estaré muy agradecido con ustedes por ese apoyo nos vemos a mí no 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 no